¡Suscríbete! Perdón, entrando el año así un video empezando el primero de enero Pero sinceramente no tuve nada de, como les digo, de ganas de hacer un video Porque pues estuve comiendo mucho, estuve con la familia, estuve pensando en otras cosas Entonces YouTube así como que lo dejé de un lado Como que fueron unas vacaciones de YouTube más o menos Entonces pues quería subir un video para desearles un feliz 2013 Pero les digo, o sea, no tenía muchas intenciones de ponerme a prender la computadora Estaban a editar un video y grabar cosas porque iba a perder tiempo Y me gusta perderlo, no les voy a decir que no Pero no quería perderlo si estaba con la familia Entonces no le veía el caso Entonces pues desde este video pues les deseo que De hecho si les mandé unos, este, mis deseos por la página de Facebook Les escribí así una pequeña cartita a todos mis suscriptores Y a todos los que le dan like a la página Que si no saben, que si no le dan dado like a la página de Facebook Ahí va a estar abajo en la descripción para que van y le den like Y ahí van a enterarse de cualquier pendejada que les quiera subir Entonces bueno, para los que no lo hayan visto Nada más que decirles que de verdad Les deseo mis mejores deseos para que este 2013 sea muy bueno para ustedes Y para toda su familia Así que pues bueno En el último video que les comenté Que por cierto también había sido un gameplay de Nuketown Pero el pasado fue el último que les subí Creo que era un Demolition Y ahora es un Domination Si mal no recuerdo Es un Domination o un este No, es un Headquarters Es un Headquarters en Nuketown Pero bueno Es una muy buena partida Muy muy buena partida Me aventó una super matanza de las sabrosas No sé si les he dicho Pero este mapa es el que más me gusta De todos los Call of Duty Nuketown es el mapa que más me ha gustado Pero bueno No es lo que les voy a comentar En el último video que les decía Les había comentado que les quería contar varias historias La principal era sobre mi odisea Para sacar mi licencia de conducir Y la otra era sobre mis peores semanas Si no meses en la escuela Entonces ahorita lo que quiero comentarles Es sobre la odisea Y si les agrada la historia Pues les comento a los otros O más bien si me siento con los ánimos de contarles a los otros Pues después se los cuento Así que Pues nada Empecemos primero Empecemos con lo primero Hagan de cuenta que Todo este pedo de sacar la licencia Lo quería sacar desde hace semanas o menos Como unos Que seis meses Un poquito más Porque ya estoy manejando casi Desde el año pasado Y me dirán No mames Tienes 17 años Como que apenas estás manejando Yo sé que hay muchos Que ya agarran el carro Desde los pinches Diez años Pero yo no A mi como que Me querían ver más responsable Porque hace Hace no más de dos años Era un pequeño mocoso Que no tenía ni puta idea de la vida Entonces era un poquito más irresponsable Y tuve una Gran transformación Y no es pedo Se los digo de verdad Tuve una gran transformación De mentalidad Desde que entré al bachiller Creo ¿A qué de entrar al bachiller Creo que entre los 15 16 años Creo que si a los 15 16 años Entré al bachiller Tenía una mentalidad Pendeja O sea No de que era irresponsable Que me la mantenía Haciendo vagancias Ni nada Nunca he sido así Pero tenía una mentalidad Bastante extraña Entonces De aquí a esos dos años Este Crecí mucho De De toda forma Físicamente Y mentalmente Tuve un cambio completo De De ideología Completo Me hice ateo Tuve muchas revelaciones Completas Fue un cambio Súper chingón Entonces pues no era Pero antes no era lo suficiente Maduro como para que me soltaran La responsabilidad de un carro Que pues eso es Es una gran responsabilidad Manejar un carro Porque La idea no nada más es Manejarlo ya O sea Tienes que estar Consciente De que estás manejando Algo Y puedes poner en peligro La vida de las demás personas Entonces Aún no era muy responsable No era muy No tenía mucha idea de la vida Y ahora ya soy más responsable Ya tengo un concepto mejor Sobre la vida O sea No les voy a decir Que soy la persona más madura del mundo Porque no lo soy Pero Ya soy Lo suficientemente responsable Como para darme cuenta Que manejar un carro Si es todo un pedo Importante Que tiene que estar hecho con cuidado Entonces les digo Desde hace muy rato Que ya quería sacar la licencia De menor Porque aún soy menor No tengo los 18 años Entonces Estas vacaciones Pero Perdón Entonces decirles eso Hágan de cuenta Que para sacar la licencia Mi padre Como él es el que me iba a firmar La licencia como tutor Y que se hace responsable Por mis actos al volante Quería que yo me metiera A un curso de manejo Entonces De eso es así Que pasa una escuela Y luego te sacan en un bochito Acá y andas por toda la ciudad Acá madre Chingón Chingón Entonces hagan de cuenta Que En las vacaciones pasadas De verano En junio O julio Y creo que fueron en junio Julio Y como la primera semana de agosto Tenía la intención De haberme metido a ese curso Pero Por huevón Nunca Nunca hice la lucha Por meterme Entonces Entré a la escuela Y entre clases Pues no tenía muchas ganas De Ocupar mi tiempo en la mañana Porque tenía que ir hasta un lado Y luego regresar Y luego se me dio el tiempo Y me iba a poner a estresar De por sí Este semestre pasado Fue uno de los semestres Más estresantes Que he tenido en mi vida Imagínense Me hubiera metido a un curso Hubiera Aunque no me hubiera sido En una semana Una semana Que me hubiera Destanteado mentalmente Hubiera sido todo un pedo Monumental Entonces Pues no me metí No me metí En el curso ese año Digo esas vacaciones Y me esperé hasta Volver a salir de vacaciones Entonces Entrando ahorita De En estas vacaciones De invierno En cuando La primera semana La utilicé para descansar Completamente Porque estaba hecho garras Estaba Pero muerto Del cansancio Estaba muerto completamente Había tenido muchos problemas Había tenido un chorro de pedos Y estaba muy exersado Lo que Probablemente es lo que es Pero esto ya Es esto que les cuento Que estaba De que había tenido muchos problemas Y estaba súper estresadísimo Es una Es historia para otro momento Entonces Toda la primera semana De vacaciones La descansé Y la segunda semana Fui y me inscribí A un este Al curso de manejo Que les digo Entonces Me acompañó un amigo Nos fuimos hasta una plaza Y ahí estaba Bueno por una plaza más bien Y por ahí estaba El local Y pues ahí me inscribí Todo el pedo Y luego la siguiente semana Ahí ya me mandaron El bochito Que por cierto Me cagan los bochitos O sea No es sencillo Que los odie O los odie Pero no me gustan Simplemente Hay algo que no me gusta De los bochos No sé qué No sé qué onda Pero no me gustan Entonces Si a ustedes les gustan Pues muy bien Por ustedes Pero a mí no A mí me No sé No me gusta la forma No me gusta Pero son una belleza Para manejar Entonces se dan de cuenta Que pues ahí estuve Manejando con el estándar Y la chingadera Porque no En mi vida había agarrado Un carro estándar Siempre había andado En puro automático Y dije Si ya me voy a meter A un curso de manejo Para cumplir el requisito De mi padre Para licencia ¿Por qué no? Pues lo aprovecho Para aprender algo bueno Y pues me metí al estándar Y en duda Acá haciendo los pechos Cambiesillos Y la chingadera Y pues aprendí bien Me sirvió Porque aprendí Muchas cosas Que no sabía O ignoraba Sobre el estándar Y les digo En mi opinión Me fue muy bien En el carro Porque para no haber manejado En mi vida Un carro estándar Yo digo que me fue muy muy bien O sea No se me mató ninguna vez Y hice los cambios Bueno al principio Batallé con los cambios Porque pues no conocía El estándar ni nada Pero al final Le agarré muy bien Entonces Bueno bueno Se acabó el curso Terminé el curso muy bien Lo aprobé Y la chingadera Nos pusieron Una especie de curso Teórico Perdón Como también nos ponen Como también nos ponen Hacer en la licencia Y ahí está Hice mi curso Normal Tranquilón Lo pasé Y la chingadera Entonces acabé el curso Lo aprobé Me dieron un certificado Que me dice No mames Tú estás apto Para manejar en la calle No muy apto Porque no tienes licencia Pero estás apto Para manejar Entonces pues ahí está Ya chingón la cosa Y a la semana siguiente Creo que esto fue Creo que esto lo terminé El 13 No El 3 No sé que día Terminé el curso Pero lo terminé Y luego a la siguiente semana Creo que el sábado En caliente No no El jueves perdón Terminé el curso Y al jueves siguiente Tuve la cita Para Para hacer todo este pedo De sacar la licencia Allá a tránsito Y aquí viene lo bueno Háganme cuenta Que Era un jueves Y teníamos que estar ahí A las 9 de la mañana Y dices Y algunos dirán No mames No es tan tarde Digo No es tan temprano Que llegamos Hay gente que se levanta Mucho más temprano Para hacer cosas más importantes Que tu pinche licencia Y sí Comprendo eso Comprendo totalmente eso Pero ustedes Comprendanme a mí Que soy un pinche huevón De primera Entonces Vieran como sufrí Para levantarme Para estar listo Para O sea No nada más es levantarme Y llegar a las 9 Tengo Una Mi cuerpo Funciona muy extrañamente Tengo un ritual Tengo que levantarme Tengo que ir al baño A orinar Bajo a almorzar algo Y como a los 10 minutos En caliente Me van a ir al baño Otra vez Entonces voy Y tengo que hacer Mis necesidades Lo que la naturaleza manda Y en eso ya Y en eso ya estoy listo Entonces Pues me tenía que levantar A las 7 de las pinches mañana Para bañarme Para comer Para descomer Y luego todavía Agarrar camión Y tener que irnos hasta tránsito A las pinches 8 de la mañana Y lo peor del caso Es que había un pinche frío De porquería Pero frío Sabroso Frío 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 Sabroso Me estaba saliendo Vapor de la boca Cada que hablaba Pero bueno Entonces No nos fuimos en camión Porque mi madre Si yo era trabajadora Nos dio ride De nuestra casa A su trabajo Y de ahí agarramos Un taxi hasta tránsito Entonces Nos hizo más o menos El paro Porque se está haciendo Un frío de mierda Y llegamos Y estaban haciendo fila Así como que Pues no hay pedo Tan ni siquiera habría Pero ahí teníamos que estar A las 9 Está haciendo un frío 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 Pero apenas llegué De contra de Llegué Y estaba una Súper Pinche filota Había un chorro No era fila Perdón Todavía no se hacía fila Había un chorro de gente ahí Hecha bola Esperando que abrieran Y yo llegué así como De la nada Apenas llegué Y luego dijeron Los que van a sacar Los que van al curso de manejo Para sacar la licencia Fórmense aquí Ya Pero Llegué como 10 minutos Antes de las 9 Y había un chingo de gente Y yo nomás llegué Y me formé Así como de la nada De hecho fui casi De los primeros De la fila En entrar Entonces ahí entrábamos Y todo el pedo Y luego Todavía hicimos otra fila Allá adentro A esperar a que nos abrieran Para hacer el curso Para que nos dieran el El curso teórico No sé No sé si llamarlo curso O de que otra forma llamarlo Pero total Era para hacer el examen El examen teórico Perdón Entonces Pues ahí nos tuvieron Hacer fila Y todo el pedo Pero Nos devolvieron Porque teníamos que pagar El curso O sea Primero teníamos que pagar el curso Y luego sacar el comprobante De que pagamos para el curso Y luego ya volver otra vez Entonces pues ya Estábamos haciendo la fila Y luego todo el mundo Se devolvió Porque nadie sabía de eso Pensábamos que era hasta el final Y luego llegamos Pagué el curso Y en eso me dieron ganas De ir al baño A huevo O sea Cinco minutos para entrar al curso Y me daban pinches ganas De ir al baño Pues ni modo Voy al baño Al cabo que no faltaba mucho Voy Hago mis necesidades De la naturaleza Y para cuando regreso Ya no había nadie Así como que Me abandonaron todos Entonces llego Y ya se habían metido todos Y yo así que La madre Ya están todos adentro Se me va a ver acá Como que bien pinche El que llega tarde Y luego ahí me preguntaron Que por qué tan tarde Y luego les digo Yo pues nomás fue a pagar Un ciclo de la nada Entonces toqué Ta 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 Que entro Y están dando un pequeño curso Para las personas Con discapacidades Con este Diferentes capacidades Y yo así que La madre Como madres Llego tarde a esto Y luego así que Bueno pues ni pedo Buenos días Y luego ya me metí Me sentí Me fui hasta el fondo Y luego ya en ratito Llego otro más tarde Y yo así que Que bueno No fue el último Entonces O sea ahí empezamos A escribir Y todo el pedo Digo perdón A escuchar más bien Todo lo que hablaban Se terminó lo que les digo De las capacidades diferentes Y luego llegó un tránsito Y ya nos empezó a hacer La tranquilón Y todo el pedo Y luego Terminó el examen Y ya lo estaba escribiendo bien Les digo Para la teoría Soy una chingonería Me acuerdo perfectamente Mi memoria es chingona Me acuerdo de todo Pero cuando lo necesito Me fallo Pero no Ahí como escuché todo Ya teníamos una noción Más o menos De cómo iba a estar la cosa Entonces el examen Se me hizo Peladísima Peladísima Como si fuera A sumar 2 más 2 O sea pelada Entonces De ahí nos fuimos a formar Al examen Para hacer el examen práctico Entonces hagan de cuenta Que para hacer el examen práctico Hay de dos opciones La primera Haces un examen En un simulador O la segunda Vas con tu carro A un parque Digámoslo así Que se llama La Deportiva Sur Tienes que ir hasta ahí Y ahí hay un tránsito Con que haces un examen Pero dije yo Pues ya estamos aquí ¿Para qué la hacemos de pedras? Como si se manejara la chingada Hago el simulador Y ahí Fregoncísimo Entonces ahí me senté Esperar a la fila Era de los primeros Creo que era el tercero Que iba a estar en la fila Y ahí me puse Y ahí conocí a una chava Y ahí me puse a platicar con ella En lo que empezamos Y bla 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 Que de donde estudias Y que la chica era Que hola Mucho gusto Bla 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 Muy bonita Por cierto Muy buena chava Entonces Ella se puso nerviosa Y me dijo Oye ¿No quieres entrar tú primero? Y yo así de que ¿Estás segura? Y luego ella me dice No si entra tú primero Hombre Acabo No pasa nada En lo que me tranquilizo Y yo estaba así todavía No estaba nervioso Les juro No estaba nada nervioso Traía un chingo de frío Entonces dije Bueno pues ni pedo Güey me meto Y luego me siento Al pinche cosa Parecía que estaba en una moto O sea Eran unas pantallotas gigantes Una Una Dos Tres pantallas Acá a un lado de mi Y luego Te sentabas En un cioncito así Y luego en una moto Digo Un volante normal Pero parecía como Que estabas en una moto O sea Ni siquiera parecía carro Parecía una pinche moto Con un volante ahí enfrente Entonces El güey que está Aplicando el examen ¿Quién sabe qué chingados? Me dice Nomás lo entiendo Enciéndelo cuando estés listo Y yo así de que ¿Qué? ¿Qué pedo? No le entendí nada ¿Me puede repetir? Y luego nomás me dice Prendelo ya Y luego así Ay cabrón Tranquilo Así que la chingada Lo prendo Y luego O sea Ni siquiera me preguntó Si quería hacer el examen En un carro Estándar O automático Y yo así La chingada ¿Qué hago? Entonces muevo Trato de mover la palanca De velocidades Para cambiarlo A drive Y poder conducir Y que no se cambie La chingada Y luego le muevo Para adelante Parece que es un carro Como de las camionetas Es que tiene la palanca De velocidades Atrás del volante Y se empiezan a mover Las madres Para limpiar los vidrios Y luego me puse Bien pinche nervioso Y así de que ¿Qué madres hago? Y luego me dice el güey No hagas nada Nomás avanza Y yo así de que Ah bueno Total Ahí voy Y luego Apenas piso el pinche El acelerador Y esa madre Agarró en chinga O sea Pise tantito Y boom Pareció como que Le hubieran metido Todo el pie Pero sabroso Entonces tenedme cuenta Que mi error En ese momento Fue no haber probado Los pedales Porque se aceleraba Demasiado Y el freno Era Parecía que estabas Pisando una pinche piedra Encima del cemento O sea No podías Estaba bien pinche duro Entonces ¿Qué pasó? Pues avance bien Así Y frené Todo el pedo Al principio Y luego Hagan de cuenta Que ya al final De que iba a terminar Se me atravesó Una camioneta Entonces Pues solté El acelerador Y luego me hice Para que bajara La velocidad Y seguió avanzando Entonces Pero Como todavía Había traído velocidad No frenó Tan rápido Y hagan de cuenta Que había un semáforo En rojo Y cuando quise pisar Bien el freno Pues no frenó En la madre Qué chingados hago Y le pisé Todo el pinche pie Y en lo que Apenas llegó En cuanto metí el pie Ya estaba encima Del otro pinche carro Y se vio el pinche rock Así de que Pinche segunda guerra mundial Y a la chingada Que me reprueban Sí Bien pendejo Reprobé el examen Práctico En un simulador Entonces ¿Qué pedo? ¿Qué hago? Pues salgo de ahí Y tuvieron pinche vergonzado Nomás les digo A los que estaban ahí Que cómo estaba el carro Para que tuvieran cuidado Que revisaran bien Los pedales Y todo el pedo Y la chingada madre Pues ahí voy Y otra vez Llego bien pie O sea Se me hizo bien raro Porque en vez de O sea Yo a ¿Cómo les digo? Les podría decir Que iba avergonzado Pero no Realmente no iba avergonzado Me iba cagando de la risa Nomás que A lo mejor es mi forma De demostrar Que estaba Bien pinche avergonzado Bien nervioso Por lo que iba a decir Mi padre Pero estaba cagado de la risa O sea Choqué y salí Riendome Güey Güey Entonces Pues ya salí con mi padre Le dije que choqué Y todo el pedo Entonces voy con el tránsito Para ver qué onda Y luego ahí me dicen Que sí pasa el examen Teórico Pero me dicen que el práctico Lo había reprobado Obviamente Choqué No creo que me hayan pasado por eso Entonces Hagan de cuenta Que Me dice Bueno Tienes otra chance Puedes ir Puedes Y puedes hacer otra vez Este mismo examen En el simulador O te vas a la deportiva sur Y haces el examen práctico Con un carro de verdad Y yo así de que No pues ni pedo Voy y hago el examen Así con Con un carro de verdad Con eso sí me hallo Está más peladona Al menos el carro Sí lo conozco Cómo se mueve Y todo el pedo Conozco los pedales Y la chingadera Y luego dije yo Bueno pues sí Podemos hacerlo allá En la deportiva No hay pedo Y luego que nos dice Pero tienen que volver A pagar el curso Y yo así de que Ay Mierda ¿Por qué repruebas Lalo? Mierda 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 Tenemos que volver a pagarlos Creo eran 200 o 300 pesos Para volver a hacer el curso Y o sea No nada más teníamos que pagar El curso práctico Tenemos que volver a pagar El teórico Aunque ya lo haya pagado O sea Aunque ya lo haya pasado Perdón Entonces Fue una chingadera Completa Pero bueno De ahí salimos Y otra está cagado de risa Les digo De ahí salimos Y luego nos fuimos Al trabajo de mi madre En taxi Y de ahí agarramos La camioneta Que es una camioneta La que usa Y ahí nos fuimos Hasta la deportiva sur Fuimos y rodeamos Un pinche media hora A una hora Más o menos En lo que llegamos Porque nos fuimos Y nos rodeamos A otro lado Y andábamos en una salida Que no era Ya nos andábamos saliendo De la ciudad Y luego regresamos Y luego ya llegamos Total Nos pusieron a hacer Que a mi cuerpo De nuevo Sus pinches necesidades Básicas de la vida Me dieron ganas De orinar O sea Me estaba orinando Y ni siquiera estaba cerca De que fuera mi turno Para el examen O sea Había como Tres, cuatro carros Enfrente de mi Y yo ya estaba Que me reventaba Entonces ahí estaba así De que Ay mierda Mierda Y no sé si era Que me estaba orinando Por los nervios O no sé qué pedo Porque no la quería cagar O sea Ya había hecho El gasto de mi padre Para pagar el primer examen Y luego tener que volverlo Por reprobar Como que no Entonces Pues la idea Fue esa Digo Estaba muy nervioso No sé si me estaba orinando Por los nervios Pero me estaba orinando